En medio de la lucha contra los incendios forestales que azotan los cerros El Veladero, El Coloso y un terreno cerca del poblado San Martín Jovero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil instaló un puesto de mando en la tienda Urrera Coloso para coordinar las estrategias de sofocación de estos siniestros. El titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus, informó que en el caso del veladero, específicamente en el paraje conocido, como las antenas, se ha logrado controlar el 50% del fuego. Hasta ahorita se han afectado 60 hectáreas. Esta mañana se están reuniendo las actividades. Están participando 120 brigadistas de la CONAFOR, del Ejército Mexicano, también de esta Secretaría, en coordinación con Protección Civil y Bomberos del municipio de Acapulco, además también de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El incendio del Coloso ha afectado hasta el momento unas 30 hectáreas de superficie. Están participando los compañeros del Cuerpo de Bomberos del municipio de Acapulco y también personal de nosotros. Se están integrando ya algunas brigadas, tanto de, por ejemplo, de las lagunas de San Puebla, están ahí ya arribando elementos de la CONAFOR para participar y también otra de cordón grande. Hasta el momento se descarta una posible evacuación de familias en las zonas aledañas a los tres incendios forestales, ya que la situación está bajo control y se está vigilando de cerca para evitar que el fuego se propague hacia las áreas habitadas. Se reportó también el incendio de cables de alta tensión en la avenida escénica a la altura del tanque debido a un cortocircuito, lo que generó que las chispas alcanzaran el paraje. El funcionario pidió a la población no quemar basura, ya que la mayoría de los incendios son originados por este tipo de actividades recurrentes en Acapulco. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.